La sequía que afecta a varios puntos del país ha generado escasez de forraje. El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria emitió recomendaciones a través de algunos de los investigadores de la entidad. En este caso, las recomendaciones las realiza el ingeniero agrónomo Fernando Latanzi. El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria Exactamente de qué hablamos cuando hablamos de macollaje y por qué es tan importante remover. Esta es una planta bastante grande que elegí aquí del lote y fíjense, está comenzando a macollar. Macollar es producir nuevos individuos. Aquí tienen uno que está ya creciendo. Ahí tienen otro. Si esto está ocurriendo debajo de un montón de material muerto que está tapando al macollo nuevo, no hay forma de que ese macollo llegue a establecerse y sea un individuo. Y sin eso no podemos reemplazar todos los macollos que se murieron. Entonces es muy importante que cuando vamos a hacer nuestra rotativa dejemos un residuo más o menos así. De manera que le llegue luz a estos macollitos para que puedan desarrollarse. Un poquito de lámina arriba tiene que quedar siempre. Y ahora ya pasaron esas temperaturas tan altas de verano que complican este manejo. De manera que cortes a 6, 6 o 7 centímetros es lo que podemos hacer. Esto es festuca. Si elegimos una planta de dactilis es exactamente lo mismo. Lo que vamos a ver en este lugar es cómo se altera ese manejo de fin de verano, principio de otoño, que hablábamos para pasturas puras, cuando tenemos una mezcla con leguminosas. En este caso la mezcla es dactilis con alfalfa y esta es una pastura que tenía más alfalfa y que viene bajando su proporción de alfalfa. Es una que en algún momento vamos a decidir que se maneja como dactilis puro. Hoy todavía estamos por encima del 30% de alfalfa de cobertura, de manera que la seguimos manejando como alfalfa. Todo lo que hablamos hasta recién del macollaje de la gramínea aplica también a dactilis. Aquí tenemos que tener, de manera que el corte, no dejar restos muertos para que la planta pueda macollar, aplica muy bien. Tanto alfalfa como si tuviéramos el lotus con el plato, el cinturón blanco, soportan cortes a 6 centímetros muy bien, de manera que podemos hacer ese manejo. Y la única diferencia que tenemos que hacer es el ajuste de fertilización nitrogenada. O sea, si tenemos 30% o más y eso está bajo pastoreo, podemos atrasar la fertilización nitrogenada hasta fin de abril, que es cuando las leguminosas empiezan a bajar un poco su tasa de crecimiento, porque mientras tanto la leguminosa está fijando, nitrógeno está aportando, y el animal con la orina lo redistribuye, de manera que no deberíamos tener tanta deficiencia en pasturas mezclas. Y el otro punto que tenemos que considerar es que especies como alfalfa o como lotus corniculatus, abril y mayo son sus periodos no de macollaje, sino donde arman su corona, donde la llenan de reservas con las que van a sobrevivir el invierno. De manera que lo que estamos haciendo es aumentar un poquito el número de días de rebrote. Para alfalfa lo que nosotros usamos en el tambo es 9 nudos más o menos, y entonces desde el 15 de abril y durante hasta la mitad del invierno, hasta que arranque de nuevo la estación, en agosto, lo llevamos a 11 o 12 nudos. Entonces son tallos un poquito más largos, pierden un poquito de calidad, no mucho, porque en esta época el fotoperido hace que alfalfa no elongue tanto sus tallos, y le permitimos a la planta reconstruir bien sus reservas. Entonces, para pasturas mezclas, donde tenemos una proporción de leguminosas de más del 30%, hay que añadir este paso adicional. Cuidar un poquito las longitudes de rebrote, para que las especies que arman su corona lo puedan hacer. Para contar el número de nudos en alfalfa, sacamos ese un tallito, y ustedes van a ver que se cuentan 10 tallos en una chacra, está suficiente. Ahí tenemos uno que ya perdí la hoja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estas hojitas de arriba no las contamos porque todavía no están. Así que acá tenemos 10 nudos, estaría casi para entrar, podemos esperar un nudo más, o 2 nudos más, y ya está bien. Entonces, como ustedes ven, si esto fuera en primavera, este tallo con 10 o 11 nudos es mucho más largo, pero el fotoperido del otoño lo que hace es acortar a los 10 nudos de estos entre nudos, y hace que la planta no sea tan alta, y la cuidamos bien cortándola, o pastoreándola a los 11 nudos. ¡Gracias!